Información de último momento, Daniel Osvaldo abandonó a Jimena Varón para irse con la rockera Milita Bora. No chicos, esa es Erika García. Esa es Divina Gloria en los 80. Bueno chicos, bueno, dejen, no importa. Cuando aparezca en Google la foto de Milita Bora, volvemos con más información al desinformativo de Comedicentro. Ah, sí, no. Esa es mi vieja.